Si usted pasa por el tramo ancho de la Interamericana Sur en Pérez Celedón, puede observar que sobre la isla ubicada a la mitad de la vía colocaron esto. Esto es parte del trabajo que se está realizando para evitar que los conductores tengan algún accidente contra estas estructuras, que como vemos en las imágenes también lucen pintura nueva. Los trabajos que están haciendo acá, primeramente la empresa que tiene de mantenimiento por parte del contrato de Econave, están limpiando las islas, después va a venir lo que es la parte de ingeniería de tránsito, donde están colocando una especie de cataluces grandes en las esquinas y están pintando en amarillo para que sean totalmente visibles. Pues recuerde que ahorita viene la época lluviosa, el tiempo se pone un poco oscuro, más oscuro con la lluvia, no se ven, entonces es un tema que se venía tratando y ya los compañeros están tratando de darle solución a eso. Con la instalación de cataluces se favorecerá la visibilidad, una de las críticas de los conductores en especial durante la noche. En algún momento se buscaría colocar en casi toda la isla, pero por el momento solo se ubican en los costados. Que los conductores puedan observar a cierta distancia que existe un obstáculo en medio de la vía. Oficialmente, esperemos que se llegue a implementar, es que piensan colocarle cataluces a los lados también, para que sea mucho más visible, que se vea la totalidad del largo y el ancho de la isla. Estas islas, en varias ocasiones, se convirtieron en trampas para los conductores que terminaron pegando contra ellas. Ha dado mucho de que personas que no conocen la zona, vienen un poco rápido y no se percatan de esa isla, lo cual la impacta y sufren daños mecánicos considerables. Este jueves, la cuadrilla estaba trabajando en las cercanías de Lourdes y continuarán por varios días. Es por eso que las autoridades de tránsito piden que se tenga precaución a la hora de circular por este tramo. Las empresas siempre colocan señalización, antes y después. Muchos hacen caso omiso a la cuestión de que hay un aviso, que hay personas laburando adelante. Eso es un poco peligroso, no tomar la atención a esas prevenciones, porque recordemos que ellos están en su labor, confiando en que ellos señalizaron bien y que las personas que utilizan la vía pública están acatando las indicaciones que ellos colocan, disminuye la velocidad, trabajadores adelante. Entonces ellos creen que están seguros, pero a veces no pasa eso. Según información en Poder de Canal 14, la pintura para la calzada estaría prevista luego de un recarpeteo, como informamos semanas atrás.